¡Hola chicas! ¿Cómo les va? Esta cara de muerta que traigo es porque en el día de hoy voy a realizar un tag que se llama el tag sin maquillaje, el cual fui nominada por Carip Dux estoy leyendo acá el nombre porque tengo miedo de no decirlo bien porque es difícil así que reitero me nominó Carip Dux y se llama el tag nuevamente reitero sin maquillaje y bueno me acabo de levantar, de despertar o estoy en eso al menos como verán no estoy sin maquillaje así que bueno sin más vamos a comenzar con este nuevo tag La primera pregunta que conforma este tag es 1. Jura que no tienes nada de maquillaje y no, no lo juro porque como se puede apreciar, no sé si se puede ver tengo un poco de maquillaje, si bien tengo esta cara de muerta porque recién me desperté recién recién, no me saqué el maquillaje como de costumbre no me puedo acostumbrar a sacarme el maquillaje así que traigo lo que tenía puesto el día de ayer así que si, tengo restos de maquillaje así que no juro no tener nada porque si este tengo Número 2, producto de maquillaje que no podrías vivir sin él y el producto de maquillaje que no puedo vivir sin él es sin dudas el corrector de ojeras primer y principal tengo que tener corrector de ojeras 3. ¿Cuál es el producto con el cual si podrías vivir sin él? bueno, esta es para pensar un poquito poder vivir sin él si tengo que elegir solo uno yo creo que sería dentro de lo más importante de lo más útil podría vivir sin base sin base de maquillaje con que tenga corrector de ojeras bueno, y el resto de las cosas creo que me puedo arreglar sin base y así digamos no sé, otro como para nombrar otro supongo que rubor podría ser pero no es que que no pueda vivir ¿no? que producto es el que no puedo vivir sin él o sea, no es que si me falta algo no salgo aunque tenga algunas cosas es suficiente 4. ¿Te sientes segura sin maquillaje? esta respuesta es que no no me siento no es que no me siento segura pero la verdad no me gusta no me gusta salir sin maquillaje así que no no es que digo ay, si no me maquillo todo bien porque no, no está todo bien no me gusta 5. ¿Cuál es la parte de mi cara que más me gusta? la verdad no sabría decirlo podría decir los ojos pero bueno tengo como unas pequeñas arruguitas debajo de los ojos que no sé si es típico del paso del tiempo o de sacarme el maquillaje sé que es la zona más sensible de la piel pero bueno podría ser la boca en este caso no es que tenga la boca no sé de quién pero podría ser la boca 6. ¿A qué lugar no iría sin maquillaje? a ningún lado sin maquillaje no voy ni a tirar la basura acá en el palier algo me tengo que maquillar así sea mínimo cobertor de ojeras un poco de polvo y aunque sea las pestañas me tengo que pintar sí o sí eso es lo mínimo mínimo 7. ¿Un lugar al cual sí iría sin maquillaje? no, dentro de mi casa y hasta para ahí no más porque me miro en el espejo y no me gusta así que no a ningún lugar iría sin maquillaje si se preguntan a una pileta o algún lugar así tipo de vacaciones de verano sí, me maquillo hasta para ir a la pileta sí 8. ¿Qué prefieres? ¿Una semana sin maquillaje o una semana que te maquille tu esposo? sin dudarlo que me maquille mi esposo nunca probé que me maquillara mi esposo pero sí prefiero enseñarle que aprenda no sé a salir a cara lavada 9. ¿Es nominar a alguien? y es 9 y último y mis nominaciones son como por cuarta vez Flower Ar como digo siempre Flower ARG por otro lado más charla que make up Lucy Diamond y por último chica real mi amiga Vicky que sé que no le gustan los tags pero no creo que tenga problema de hacer este tan cortito y sé que ella no tiene problema de estar sin make up así que es probable que le guste hacerlo y bueno nada sin más le mando un beso enorme porque era un video muy muy cortito de este tag pero iba a ser nominada quería cubrirlo pronto porque tengo muchos por hacer bueno les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video adiós Chau 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 Chau